Buenas tardes, Rosemary Tapia los saluda, no solo a los que están presentes, sino a los que nos están viendo a través de las redes sociales como YouTube, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, LinkedIn, Instagram y ahora en la página web, que es la que yo les voy a presentar. Yo les voy a decir cómo surge esta innovación. Durante toda la pandemia yo he tomado los cursos con Javier Galoé, pero hace como seis meses me suscribí en un programa del GO, pasarse al mundo online. El mundo cambió. No es que vamos a dejar de lado el mundo presencial, pero vamos a alternar en los dos mundos porque no nos podemos quedar atrás. Recuerden, la persona que no se monta en el tren de la tecnología quedará en la estación del olvido. Y eso yo lo he tenido presente durante toda mi carrera desde el inicio. Yo tengo 13 años de estar dando videoconversatorio. En la pandemia no tuve ningún problema porque conocía las plataformas. Todo lo que fui aprendiendo modifiqué primero todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, Twitter, todas mis redes sociales con los conocimientos impartidos por Javier Galoé, que es que él es consultor internacional, tiene una escuela online con 30.000 estudiantes, diversas especializaciones. Bueno, en fin, he aprendido y todo lo que he aprendido lo quiero compartir. Ustedes van a ver la innovación de la página web. Aquí está mi página web. Este es el inicio con los diferentes enlaces. Ustedes aquí pueden ver mi biografía. Aquí está la biografía donde los estudiantes pueden hacer las investigaciones y pueden sacar todos los datos importantes. Es una biografía breve porque a mí no me gustan esas biografías que es como leer un libro. Entonces vamos a inicio. Aquí están los enlaces de compra. Panamá, Graham Morrison, ya sea presencial o a través de la... Puede ser presencial o a través de la red que ellos tienen. Y Amazon para los que viven en el extranjero. Bueno, miren, aquí se está desplegando la página, miren, con todas las novelas, la página. ¿Qué ven ustedes en la pantalla? La próxima obra. Pronto, en agosto 22, solo en la noche se observan las estrellas. La continuación de la noche no dura para siempre, pero tiene autonomía. Y ustedes pueden leer una primero, otra después. En contacto, ustedes ven aquí cómo se pueden comunicar con la escritora. Si se suscriben con nombre, correo, teléfono y un mensaje, con nombre, teléfono y un breve texto, ustedes no saben cuándo yo les puedo dar un premio. Así es que les recomiendo que se suscriban porque yo puedo hacer un sorteo. Bueno, aquí están las obras. Aquí viene la novedad. Miren, aquí están todas las obras. Pero, ¿cuál es la novedad? Yo quiero llevar a los chicos del video al libro. Cuando es una reseña, les cuesta un poquito más de trabajo. Miren, aquí ustedes entran, están las portadas, pero está el inicio de la novela y palabras de la autora. ¿Qué explica la novela? Pero aquí hay una novedad. Para los que están en Panamá, van a Graham Morrison. Pero si ustedes están en Canadá, ustedes pueden comprarla a través de Amazon. Pero también pueden leer el primer capítulo. Pueden compartir ese enlace. Todas las obras, si ustedes ven, todas las obras. Vamos a buscar esta que es la favorita de los niños. Aquí está el murmullo de la sombra. Están las palabras mías y el inicio de la novela. Miren, inicio, biografía, obra, el carrito, contacto, ahora vamos, enlace. Recuerden que yo les dije que se va a transmitir a través. Los padres que no tienen redes sociales pueden ir a transmisión en vivo. Miren, aquí estoy yo. ¿Se dan cuenta? Se transmite en vivo y aquí se agranda. Los padres que no tienen redes sociales pueden hacerlo. A través de la página. Aquí las entrevistas. Aquí están todas las entrevistas y aquí están para los fanáticos de Instagram. Los últimos videos de Instagram. Aquí están todas las entrevistas. Seguimos con los enlaces. Siembra de lectores lo vamos a dejar al final para que ustedes se presenten. Conversatorio con los lectores. Aquí viene una novedad. Si yo pongo todos los videos, se carga la página. Aquí está la lista de todas las veces que yo, durante la pandemia, yo conversé con los lectores. Ustedes le dan clic al video que ustedes quieran ver. Seguimos. Seguimos. Seguimos en enlace. Aquí tenemos personajes inolvidables. Recuerden que yo tengo una lista de personajes. Aquí están por popularidad. Los personajes inolvidables son los de vida de compromiso. Donde está Raúl, que es uno de los personajes inolvidables. Y está Rosa. Viene Roberto por el buen camino. Aquí en esta página los niños pueden navegar. Ellos están viendo en las redes sociales y en los enlaces. Porque yo sé que lo están viendo. Después, personajes inolvidables. Video de anecdotario. La gente siempre quiere saber cómo surgió Caminos y Encuentros. Cómo surgió Travesías Mágicas. Qué anécdota puede estar de la noche oscura. Aquí están todas. La introducción y las 25 novelas. Galerías de fotos. Esta me la sugirió una amiga. Miren, ahí no voy a entrar. Pero ahí está la foto. Desde el 2000 hasta el 2022. Vamos al siembra de lectores. El que quiere entrar a siembra de lectores, entra a mi página. Y ahí están todas las personas que han colaborado con siembra de lectores. Está la estructura, cómo surge el programa, los cargos. Ustedes ven aquí todos los cargos. Y me parece el momento oportuno aquí para ir presentando. Los voy a ir presentando en la forma como fueron llegando. Primero quiero presentarles a ustedes. Y Solda, tú fuiste la primera que es Secretaría de Lingüística de Siembra de Lectores. La primera que te conectaste. Así es que adelante un saludo para los niños que están y los jóvenes que están en las diferentes plataformas. Muy buenas tardes, Rosmery. Antes que nada, felicidades para ti por este éxito. Saludos a todos los niños. Bienvenidos. Están viendo cómo su escritora hace innovaciones para ustedes. Es una innovación muy bonita. Como ustedes lo han podido ver. Y les permite a ustedes interactuar. Así que de verdad que es algo muy bonito e interesante. Rosmery, deseo felicitarte ya que el programa de siembra de lectores primero nació como un sueño que tenía. Luego seguiste las huellas de Ricardo Arturo Ríos Torres y fuiste tomando y formando muchos círculos de lectura a través de todo el país. Y más allá del país. Tanto virtuales como presenciales. Entonces, verdaderamente te felicito por esta página web. Está muy hermosa porque su sueño es este maravilloso programa de siembra de lectores. Y te insto y te exhorto a continuar para alegría de todos los que te queremos. Y sobre todo esos pequeños lectores que tú estás formando y has ido formando a través del tiempo. Y el programa GO de Javi Galoé también ha contribuido a saltar fronteras. Y quiero darle un saludo a todos los que nos están viendo desde el extranjero. El 30% de la audiencia es del extranjero. 70% nuestro país. Y 30%. Entonces, en el extranjero, en Panamá, sí se lee. Y eso es importante. Yuli. Adelante, Yuli. Buenas tardes. Es un placer compartir con la escritora Rosemary Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. Participación que nos impuye a incentivar el hábito de la lectura en nuestro país y a nivel internacional. A nombre de la Secretaría de Análisis Literario del programa sociocultural Siembra de Lectores, de los grupos de lectura que lo conforman, y como socio honoraria del grupo de lectura Millennium, felicitamos a la escritora y agradecemos ser parte activa de este legado cultural. Gracias, Yuli. Gracias, Yuli. Yuli. Gracias, Yuli. Gracias, Yuli. Yuli. Gracias, Yuli. Por ello, y quiero decirle a los niños que leer es un boleto al mundo sin montar un avión. Así que pueden hacerlo y ser felices. No saben lo grato que es leer. Los invito a continuar con ese entusiasmo de la lectura. Gracias. Gracias, Olguita. Parte importante de Siembra de Lectores. Ahora le corresponde a Sonia o a Aurita. Acuérdense que fue por... Yo soy una simple lectora que entré en Millennium con la coordinadora Aurita, Aurita de Canova. Son ya 17 años que estamos leyendo. Estoy muy agradecida con Rosemary porque me ayudó muchísimo en lo que es el aprendimiento también, el aprendizaje del español. Porque yo soy italiana y eso me ayudó muchísimo a expresarme un poquito mejor. Y la felicito siempre por todo lo que ella hace para nosotros. Pienso que esta innovación es fantástica. Fantástica especialmente para los muchachos. Y muy completa y exhaustiva. Y pienso que eso será una herramienta utilísima para todo lo que están estudiando. Cómo no. Yo corrijo algo. No eres una simple lectora. Eres un pilar fundamental de Millennium. Y gran colaboradora de Aura Méndez de Canova, nuestra poeta, ganadora del premio Ercilia Ramos de Argote en Poesía Juvenil. Adelante Aurita. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A nombre de siempre lectores de Coqler desde Aguadunce. Admirable éxito, Rosemary. Realmente eres admirable. Tu entusiasmo en esta pandemia, este logo, esta evolución para llevar la lectura no solamente a las provincias, sino a todos los países. Me siento muy contenta porque son 17 años en Coqler, Aguadunce, de siempre lectores. Rosemary, con tu apoyo hemos podido llegar a 17 años. Realmente me siento contenta. Siento que ha sido muy productivo aquí en Aguadunce. La visión y la misión del programa Siembra de Lectores se ha logrado. Se han sembrado miles de lectores. Se han hecho programas en vivo con autores, poetas, escritores, tertulias. Realmente me siento contenta por todo el apoyo y la logística que se ha logrado a través de Siembra de Lectores. Con todos los nuevos paradigmas que la Rosemary tiene. Realmente seguiremos avanzando y éxito, Rosemary. Y todo el equipo, Sonia, que es una socia fundadora de Lugo. Gracias, Sonia, por todo el apoyo. Sonia es una mujer de la cultura, siempre apoyado. Igual también, Yuli, que se suma como miembro milenio, honorario. A todos los compañeros, gracias. Como no, gracias a Aurita. Todos ustedes son parte importante que en crítica, análisis literario, en participación. Pero yo quería dejar para el final, mencionarle el nombre del webmaster de mi página web. Kevin Reimer. Que todo lo que yo le pedía, que había aprendido en el programa GO de Javier Galoé, él me decía, se puede. No ponen obstáculo. Esa es la gente emprendedora, la gente proactiva. La gente que abre puertas al triunfo. Y con esto, ahora saliendo también en la web, la gente no necesita tener redes sociales. Y podemos incorporar a todas esas personas que ya tienen cierta edad. Miren que yo no menciono ninguna, el alma no envejece. Ténganlo por seguro. Y para el programa GO, no hay límite de edad. A cualquier edad se puede aprender. Y a través de ese, uno se relaciona con personas que tú no puedes visitar ahora en la pandemia. Después llegará el momento del encuentro personal. Pero mientras tanto, no nos hemos sentido solos en estos dos años y dos meses y varios días. ¿Por qué? Porque estamos en contacto. Estamos a la distancia de un clip. Yo estoy cerquita de ustedes, mis queridos niños. Y ahora cuando ustedes hagan los conversatorios, los va a poder ver su abuelita que no tiene redes sociales. Entra a www.rosetapia.com, enlace y ahí está transmisión en vivo. Con dos clips van a verlo y se van a dar cuenta de que ustedes son jóvenes preparados, que leyeron las novelas, que hicieron preguntas interesantes. Kevin es parte de la empresa de Rodolfo Reimer, que ha sido mi webmaster durante todo el tiempo. Pero ahora el papá está muy ocupado en su trabajo. Que sepan que si alguna de las personas quieren tener una página moderna, una página que les abra el mundo de la tecnología, yo les puedo dar el contacto de Kevin. Esto es bien importante. Miren, ustedes dirán, esto no es importante, pero los chicos les encanta ver un video. Ven un video de tres minutos y dicen, papá, cómprame el libro. Papá, yo quiero leer el libro. O van a una biblioteca y buscan el libro. De esa manera llevamos a los niños de los que ellos les gusta hasta que también les guste la lectura. Los mayores. Yo le quiero mandar a la profesora Cecibel, a la profesora Jet Mari. Ellas hacen que sus estudiantes, a la profesora Guillermina en Soyuz. Ellas hacen que sus y muchísimos más. Estaríamos aquí, Marlene, Zayda, muchísimas profesoras, que hace que a los niños y a los jóvenes les encante la lectura. Quiero despedirme diciéndoles de ahora en adelante siete plataformas más la página web. Nosotros hemos llegado a tener alcances como una vez que hicimos un conversatorio de vida de compromiso de nueve mil personas que nos vieron. Ya saben, lean el libro. Prepárense bien porque los van a ver muchísimas personas. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Yo sé que Javier Galúez va a ver este video. Hasta España, mi reconocimiento por todo lo que he aprendido y un fuerte abrazo desde Panamá. Gracias. Gracias. ¡Gracias!